Quiero cantar contigo, que rico huevo en con Para que duro no se ve, como un rostro Para que duro no se ve, como un río Que llame y quiero bailar, que rico huevo en con Para que duro no se ve, como un rostro Para que duro no se ve, como un rostro Para que duro no se ve, como un rostro Para que duro no se ve, como un rostro Para que duro no se ve, como un rostro Para que duro no se ve, como un rostro 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 No se ve, como un rostro